Radio de Borde, acción en la cancha. Bueno, muchas gracias por el espacio, muy contento, agradecido con Dios por la victoria, con mi equipo, Colón Ovisation Holby, con todos los patrocinadores, mi familia, que es un pilar fundamental para mí. Y no, muy contento, la verdad que este año he venido persiguiendo mucho un triunfo y creo que el tiempo de Dios es perfecto y gracias a Dios hoy se nos da. ¿Cómo se da ese trabajo en equipo? Porque ustedes tienen varios compañeros que cualquiera pudo haber tomado, pues obviamente es la batuta en el lugar suyo. ¿Cómo se ponen de acuerdo con la atención de la competencia? Claro, no, tenemos un equipo muy completo y todos andamos muy parejos, entonces, bueno, hoy era, pues caímos en la fuga y éramos mayoría, entonces ahí nos pusimos de acuerdo con Josué y con el otro compañero y no, gracias a Dios llegamos al sprint y pude rematar bien. ¿De qué parte usted? ¿Perdón? ¿De qué parte es usted? De Cervantes, de Cartago. Un poquito más o menos de incorporación al Colón, ¿cómo se da? ¿Perdón? La incorporación suya al equipo del Colón, ¿cómo se da? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, no, este año, la verdad que este año he venido corriendo con ellos, muy contento de estar, me siento muy feliz y agradecido con todo el material y todo lo que me apoyan. Perfecto, Hernández, felicidades y éxitos. Muchas gracias. Radio Deportes, acción en la cancha.